Abrimos espacio de opinión en Calamocha Noticias, sin duda es la persona o una de las personas más importantes que han pasado esta semana por nuestra localidad. Estamos hablando de Carlos Pauner, él venía acompañado precisamente de la Asociación de Comercio e Industria de nuestra localidad. Hemos querido invitarle, darle la bienvenida y también dejar que se pase por los estudios de Calamocha TV. Carlos Pauner, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, en primer lugar, gracias por atendernos, por estar con nosotros. Primera vez que vienes a los plateos de Calamocha TV. Pues sí, la verdad es que es la primera vez y bueno, también hacía tiempo que no estaba aquí, pero pues llevamos un día intenso y hemos disfrutado y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que decíamos, vienes invitado por la Asociación de Comercio e Industria de nuestra localidad, una primera charla, si no me equivoco, una primera ponencia, magistral además, para los jóvenes del IES Valle del Giroca. Sensaciones que se lleva Carlos. Bueno, pues sensaciones muy buenas, hemos estado como cerca de hora y media, en lo que bueno, pues yo el mensaje que les quería transmitir y creo que lo he conseguido, pues es el que, bueno, que los sueños hay que tenerlos siempre presentes, que hay que encontrar aquello en la vida que nos ilusione, que hay que tomar decisiones difíciles, pero sobre todo en la edad en la que están estos chavales, pues es la hora en la que pueden escribir dentro de ese folio en blanco que tienen, ¿no? En su futuro y escribir aquellas líneas, aquellos renglones que crean que más acordes son con su personalidad y que sepan que todo cuesta, ¿no? Que hay mucho esfuerzo detrás de los proyectos, que vemos los proyectos acabados y ahora podemos hablar de catorcecimas, podemos hablar de muchas cosas, pero que todo eso es en base a mucho trabajo, a mucho esfuerzo, a mucha dedicación y a mucha ilusión, pero que es muy afortunado a las personas que al final encuentran un camino, un reto difícil que llevar a cabo y lo consiguen, pues la verdad es que son afortunadas. La verdad es que hay que decirles también un poco a los telespectadores que tú eres alpinista, te dedicas evidentemente catorce o ocho miles, ahí quedan, pero eres químico. ¿Cómo encuentra, Carlos? ¿Cómo descubre que le apasiona la montaña? Bueno, pues descubro que me apasiona la montaña porque realmente siempre he estado muy atento a aquellas cosas que me llamaban la atención, ¿no? Y igual que el mundo de la química lo descubrí por un juego de química, ¿no? Que me llamó mucho la atención y tuve muy claro desde pequeño que quería ser químico, pues la montaña también a través de otra señal, ¿no? De un libro de montaña, con catorce, quince años vi que era lo que quería hacer, ¿no? Y es algo que me puse a ello, me preparé y lo llevé a cabo, ¿no? Y así ha sido con todo. Al final, de alguna manera, el cambiar la química por los temas de la aviación o por efectiva por la escala de montañas, son decisiones en base a que quieres sacar proyectos adelante que son muy distintos, ¿no? Y cuando consideré que mi etapa del mundo de la química pues ya había sido suficiente después de diez, quince años trabajando en ello, pues hice un cambio, una decisión difícil, pero bueno, cambiar de tercio y hacer otra serie de proyectos que tenía en mente que quería hacer. Primero Aragonés en conseguir catorce ocho miles, cuarto español, ¿cómo encuentras la motivación? Bueno, pues la motivación, la verdad es que cuando tienes alineado lo que quieres hacer con lo que haces, la motivación es algo que es difícil de perder. Lo que sí que es importante es saber gestionarla, ¿no? Y eso es algo de lo que vamos a hablar esta tarde con los empresarios, que es el tema de la gestión de la motivación, ¿no? Y de liderazgo, que es algo muy particular y que no hemos tenido ocasión de hablar con los jóvenes porque, bueno, sus prioridades son otras, ¿no? Ellos están encontrando un camino, ellos tienen que explorarse, tienen que encontrar aquello que les hace vibrar y dedicarse a ello, ¿no? El mundo empresarial, bueno, ya es un mundo definido, ya es un mundo donde la apuesta está hecha, donde realmente los problemas son otros y muy distintos y eso es lo que veremos o lo que hablaremos y conversaremos esta tarde, ¿no? Yo realmente la motivación la tengo siempre en los niveles adecuados porque realmente he conseguido alinear lo que quería hacer en la vida con lo que hago, ¿no? Con lo cual, pues cada día realmente no es un día de trabajo para mí, es un día en el que hago algo que me gusta hacer y estoy dentro de un reto, como estoy ahora, en otro reto albinístico que me motiva el saco de adelante, ¿no? Con lo cual, pues la motivación en ese sentido fluye. ¿En qué reto estás ahora? Bueno, estoy en el reto de las siete cimas, es un proyecto internacional que no lo tiene aragón tampoco, que pasa por escalar la cima más alta de cada continente, ¿no? Y entonces son siete continentes, contando América en dos continentes y contando la Antártida también como continente, entonces pasa por escalar el techo de Europa, el techo de América del Sur, el techo de América del Norte y en eso lo arranqué el proyecto en este verano con la cima del Elbrus en Rusia, y ahora en invierno sigo con el proyecto y iré a la Concagua, ahí en Argentina. ¿Cómo te preparas para todo eso? Bueno, pues me preparo, evidentemente, haciendo lo que siempre he hecho, es decir, mi propio ocio ya ha sido una preparación, es decir, cuando tengo mi tiempo libre y tiempo para mí, pues o bien me dedico a escalar, o bien me dedico a andar en bici de montaña, o bien me dedico a correr o a subir montañas, con lo cual, pues realmente eso es un continuo, es decir, siempre que tengo un periodo de tiempo en el que puedo dedicarme a eso, pues me dedico, con lo cual la preparación es un poco, el nivel basal es constante, luego sí que es verdad que de cara a una expedición, pues unas semanas o un mes o dos meses antes, sí que es ponerse más a punto, afinar esa preparación y focalizarlo un poco más en el tipo de ascensión que vas a cometer, pero realmente eso cuesta poco cuando tienes ese nivel basal, digamos, permanente, eso sí que es importante. Vamos a centrarnos un poquito, si te parece, en esta entrevista, en los 14 8000, de hecho, vamos a intentar, entiendo que, bueno, explicar, expresar, cómo es la llegada a la cima del primer 8000 que asciendes, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia y sobre todo esa sensación cuando llegas. Bueno, la verdad es que fue un momento extraordinario y mágico por varias circunstancias, la primera de ellas es que mi primera cima de 8000 metros fue el K2, una montaña mítica, sobre la que se han escrito Río Retinta, es una montaña con una fama que la tiene ganada pulso, una montaña difícil, una montaña de líneas perfectas, una montaña extraordinaria, yo creo que es la cumbre más bella de todos los 8000, es la cumbre más extraordinaria que hay. Entonces, bueno, el llegar en esos albores de este proyecto, llegar a la cima y haber subido el K2 con un equipo muy pequeñito de gente, todos de aquí de Aragón, todos buenos amigos, haber peleado mucho, haber trabajado muchísimo en la montaña y tener la recompensa de llegar a la cima, un cima como el K2, pues realmente yo creo que ha sido de los momentos más mágicos y más extraordinarios y que sin duda hicieron que de ahí, de ahí, de esa cima, nació el proyecto de los 14. Yo creo que hasta entonces, hasta que no pises encima, no me llegué a creer que estaba en un proyecto definido y en ese momento, pues con el K2 en la mochila sí que vi claro que podía hacer los 14. Has hablado en estas declaraciones de equipo y sí que me gustaría también que los telespectadores se pudiesen, pues bueno, saber un poquito de quién te rodeas, ¿no? Cuántas personas llevas, también dependiendo, entiendo que de la montaña que toque, pero bueno, cuéntanos un poco. Sí, de las circunstancias, mira, dedicarse a un proyecto como los 14-8.000 es pasado por dedicarse en el plano profesional, es decir, nadie puede compaginarlo como una actividad deportiva o como un hobby que no sea el mundo profesional, pues porque al final, para realizar ese proyecto de los 14, el periodo medio de tiempo que le cuesta a todas las personas más o menos son 10-14 años y son dos expediciones al año, lo que implica, pues eso, unos seis meses fuera de España, con lo cual eso no se puede compaginar con ninguna actividad empresarial ni laboral, ¿no? Con lo cual, pues bueno, desde el punto de vista ya comercial, lo que tienes que hacer es, bueno, planificarte dos expediciones al año. El objetivo primero es hacerlo con la gente de tu confianza, con, digamos, con la gente que te rodea, alpinistas con los que tienes toda la confianza y con los que saldrías cualquier fin de semana de Pirineo o a cualquier otra escombre, es como ha sido, pero eso no siempre es posible, no siempre tienen la disponibilidad, nadie puede dedicar tanto tiempo a eso si no es profesional, con lo cual, pues te ves abocado a veces a ir con personas de nuestro país que también son alpinistas, profesionales, dedicados a eso y que tengo mucha vista con ellos, o incluso a veces ir en expediciones de otros países o en expediciones internacionales de grupos mixtos de distintos países, con lo cual, pues ha habido de todo. A lo largo de este periodo del proyecto han sido 26 expediciones, con lo cual, pues ha habido 26 expediciones en las que algunas he ido con un equipo de personas que eran amigos íntimos, otras veces con amigos menos conocidos y a veces con completos desconocidos, pero que, bueno, ahí nos hemos conocido, hemos hecho equipo y hemos hecho piña. ¿Hasta qué punto es importante la confianza para hacer equipo? Total. Y más en una situación como la vuestra, ¿no? De hecho, es uno de los temas que tocaremos esta tarde con los empresarios, que es el tema de la confianza, ¿no? La confianza es clave y no solo una actividad alpinística o una actividad deportiva, es clave en nuestra vida, ¿no? Al final, el tener la confianza tanto en tus posibilidades, confiar en que eres capaz de, y eso pasa por tener una preparación previa, por saber que eres capaz de hacer algo y creértelo, esa confianza, la confianza en el equipo que te rodea, conociéndolo, sabiendo cuáles son sus puntos débiles, sus puntos no tan débiles y que hay que estar más vigilante, sabiendo cómo se complementan, cómo se encuentran sinergias entre unos y otros, y, por último, la confianza entre la gente que te apoya, en este caso patrocinadores que apoyan y apuestan por un proyecto deportivo de estas características, pues esos niveles de confianza son básicos para una actividad como esta y, en general, para cualquier actividad en la vida. ¿La confianza es uno de los ingredientes para el liderazgo? Sin duda. Tú tienes que tener confianza en el equipo de gente que llevas, pero tienes que ganarte la confianza de todo tu equipo y ganarte la confianza de todo tu equipo pasa por demostrar en las situaciones difíciles, en las situaciones comprometidas, que realmente ese liderazgo lo tienes porque sabes resolver esas situaciones y porque sabes conducir a tu equipo hacia el éxito o, por lo menos, no hacia la ruina. Entonces, esa confianza se gana y se pierde muy fácilmente. Por eso el tema de la confianza es primordial. Y el líder no es un líder porque se haya decidido que este sea el líder. No, es porque el líder siempre tiene ese nivel de confianza que hace que los que están, digamos, a su cargo en este caso, pues sepan que las decisiones que va a tomar y que van a afectar a todo el equipo son las mejores que se pueden tomar. Entonces, el equipo confía en él y por eso es el líder del equipo. Bueno, hablamos, damos pinceladas de lo que van a poder escuchar todos aquellos que quieran asistir, sin duda. Entiendo que, bueno, cara a los jóvenes, como bien decíamos esta mañana, el discurso era otro, era dirigido de otra forma. Ha habido una persona, un joven, que ha preguntado cómo describes en una palabra toda tu trayectoria. Ha sido una de las preguntas que este equipo de redacción nos ha llamado la atención y que te queremos hacer aquí, pero también si te han hecho alguna otra pregunta que te ha llamado la atención, bueno, pues a lo mejor este también es el momento para poder decirlo. Bueno, a mí ha sido una pregunta que me ha llamado la atención porque es una pregunta profunda, es una pregunta que además no me esperaba, que no suele ser habitual. Y me ha hecho dudar, resumir en una palabra todo un proyecto de tanto tiempo, de tantas vivencias, tanto buenas como malas, de tantas situaciones distintas, en fin, era muy difícil. Al final, después de pensar un poco, pues creo que la palabra, y es lo que le he dicho, es la ilusión. La ilusión es lo que hace que se vertebre todo un proyecto, la ilusión no solo por acometer lástimas, sino por prepararse para ellas, por entrenar, por el viaje con la gente que te rodea, con gestionar los buenos momentos, con saber llevar también los malos momentos que sabes que pasarán, que serán pasajeros. Toda esa ilusión es el ingrediente clave. Y un poco viene en línea con lo que he querido transmitir a los jóvenes esta mañana, que tienen que encontrar aquello que les ilusione, con lo que se alineen y con lo que cada día que se levanten por la mañana, sepan que aunque sea duro y sea difícil, pero van a tener la ilusión por perseverar, por conseguir ese reto. Y con eso, con ese tesón y con esa capacidad de seguir adelante, y cuyo ingrediente principal es ilusión, con eso tienes mucho del camino. Has hablado de buenos momentos, de malos. Un buen momento, ¿qué quiere atraer los pauneros a esta mesa y uno malo? Bueno, sin duda, el de los mejores momentos en mi carrera alpinística, yo creo que el que te contaba antes de la llegada a la cima del K2, fue el momento mágico, porque el K2 es una montaña de las montañas, es la montaña ideal, la montaña de líneas puras, difícil, agreste, indómita. Es una montaña que, bueno, las personas que hemos subido a ellas, la verdad es que coincidimos casi todos en que es una montaña extraordinaria, y para mí, que fue la primera, pues hombre, tengo un recuerdo increíble. Luego, bueno, de malos momentos, sin duda, sin duda, y además han sido recurrentes, han sido, no es un mal momento, han sido en varias ocasiones, es siempre la pérdida de algún miembro de tu equipo, de algún amigo cercano, y que desgraciadamente en una profesión como esta, pues ha sido bastante común, ¿no? A lo largo de estos 14 años escalando montañas en el Himalaya, pues habré visto desaparecer, pues a 10, 12 amigos cercanos, y la verdad es que son los peores momentos, ¿no? Cuando tienes que comunicar con su familia y como líder de la expedición, tienes que hablar con sus parientes cercanos y comunicarles, ¿no? Que esa persona, pues ha fallecido y que no la van a volver a ver más. Eso es muy duro. ¿Cómo es el día a día en una expedición? Ya sé que la pregunta no es fácil de contestar porque no hay ningún día igual, ¿no? Pero al menos qué horarios llevamos, qué es lo que un poco hacéis allí, ¿no? Entiendo también que irá cambiando, ¿no? Según también lo que se vaya extendiendo. Sí, depende mucho de la climatología, ¿no? Nosotros estamos sujetos a la climatología, a veces es muy adversa, con lo cual, pues un día hay que estar en el campo base, agazapados en nuestras tiendas. El campo base es como una pequeña ciudad, es decir, tenemos nuestra tienda individual que es como tu casa, ¿no? Ahí tienes tus libros, tu música, tu ropa, es como tu sitio para estar solo. Tenemos una tienda en común donde comemos, donde jugamos a las cartas, donde vemos películas, donde, yo qué sé, pues compartimos, charlamos y luego pues tenemos una cocina con nuestro cocinero, en fin, es una pequeña ciudad, ¿no? Entonces, durante el mal tiempo sí que pasamos muchísimos días de rutina, es decir, no hay nada que hacer y al día siguiente tampoco habrá nada que hacer ni al otro tampoco porque el mal tiempo continúa. Entonces, pues son días de hablar mucho, de también meditar mucho, de pasar mucho tiempo solo pensando, de prepararnos la comida, de tener ilusión también, pues, bueno, pues porque llegue la hora de jugar las cartas o porque llegue la hora de ver una película o porque son días de rellenar tiempo, ¿no? Luego sí que es verdad que vienen los días de actividad en la montaña que son totalmente distintos, ya pasamos el día o los días escalando, fijando cuerda, llevando material, instalando los campos a altura, al final, pues son días muy distintos. Nosotros estamos ahí, siempre digo que las expediciones son como vivir en blanco y negro, ¿no? Porque todo es blanco y negro o todo, o te achicharras de calor en un glaciar durante el día por el sol porque con la reverberación de la nieve puedes estar a 30 grados tranquilamente sobre cero en medio de un glaciar y sudando, pero a las horas, cuando se va el sol, estarás a 30 bajo cero en ese mismo sitio, con lo cual, pues es el blanco y el negro o estás aburrido porque hay 10 días o 20 de tormenta de nieve y no puedes moverte del campo base o de pronto se abre y todos son prisas por montar las tiendas, subir, toda esa actividad, todo ese ejercicio, todos 20 horas de andar o 15 horas de andar con peso, todo es siempre entre el blanco y el negro. De los 14-8 miles, ¿cuál es el que más tiempo en el tiempo ha durado? Pues la expedición más larga que he hecho y que más me ha costado de tiempo físico de estar ahí ha sido el Cancha de Junga. El Cancha de Junga es una montaña que está muy alejada, ya solo para llegar a ver la montaña, para llegar al pie de la montaña, o sea, me falta 14 días andando, o sea, ya es un periodo de tiempo larguísimo. Luego es una montaña especialmente difícil, especialmente de mal tiempo y que conlleva muchísima dificultad a su escalada, con lo cual, pues, una expedición, por ejemplo, al Cancha de Junga, me acuerdo una, que no subimos, llegamos a subir y subimos el Cancha de Junga en el segundo intento, pero en el primero nos fuimos en el mes de marzo y volvíamos a España en el mes de junio, o sea, todo ese tiempo estuvimos ahí intentando subir esa montaña y al final no lo conseguimos, ¿no? Luego sí que es verdad que luego hay montañas que han salido a la primera, pues, como el K2, ha habido montañas que me han costado dos intentos, o incluso tres, el propio Berés, el propio Berés, que fue el último, ¿no? Sí, que fue con el que cerré los 14-8 miles, pues, bueno, lo había intentado en el año 2000, lo había intentado en el año 2005 y al final, en el 2013 fue cuando salió, ¿no? Es un poco la línea esa del tesón de volver a intentarlo y volver a intentarlo. A la primera es difícil que salgan, pero, bueno, ha habido de todo, ha habido un 50% que han salido a la primera y el otro 50% pues a la segunda o a la tercera, en algún caso. ¿Tiene Carlos Paunera algún ritual cuando llega a la cima? Bueno, en la cima lo que tengo, lo que tengo primero es meterme en la cabeza y grabarme a fuego, que no es más que la mitad del camino, o sea, que en la cima no ocurre nada especial, no estás salvado, no has llegado más que a un sitio en lo que el esfuerzo continúa, pero ahora solo tienes que ir hacia abajo. Tengo que recordarme que todos los accidentes o casi todos ocurren en el descenso, que es cuando más cansado estás, es cuando más tiempo llevas de deshidratación, cuanto más tiempo llevas en la altura, con lo cual más te ha matado interiormente la altura, más de cara a la noche. O sea, todos son factores que hacen que sea muy difícil bajar, con lo cual pues intento no perder la concentración, ¿no? Y por mucho que me alegre de haber estado arriba, sé que la alegría y la celebración hay que guardarla para el campo base. Cuando llegues al campo base es cuando te has salvado y ya todo ha acabado, ¿no? Y luego sobre todo pues de no olvidarme las cosas importantes, ¿no? Yo a cada una de las ascensiones también ha ido añadida una producción cinematográfica documental de la misma, con lo cual pues mucha concentración en grabar los planos allá arriba, un pequeño total de llegada a la cima, agradecer por supuesto a los patrocinadores y esponsores de la expedición, todas esas cosas que aquí parecen sencillas de recordar, pero que después de 20 horas de esfuerzo y una atmósfera sin oxígeno, donde ya el cerebro tampoco funciona bien, pues hay veces que te puedes olvidar de cosas que son irrepartibles, ¿no? Y entonces pues llevo muchísima concentración para que todo lo que quiero conseguir en esa cima no me lo olvide y ya disfrutaré de ella cuando llegue al base y cuando recuerte todos esos momentos fijados con fuego allá arriba, pero ya desde la seguridad. Como aragonés, que bueno, entiendo que como español también, pero como aragonés eres un referente para todo el tipo de personas, grupo, ente, pero también para aquellos que profesionalmente se dedican también a ascender o al alpinismo, ¿qué les dices siendo un referente? ¿Cómo se siente también uno en este caso? Bueno, pues yo les digo dos cosas, ¿no? Y siempre, primero de todo, que bueno, que lo referente simplemente pues es una circunstancia que nos tiene que llevar a pensar en que los sueños se pueden conseguir, es decir, que no hace falta ni ser americano ni ser ruso para conseguir esfuerzos, es decir, somos aragoneses y con orgullo de ser aragoneses y que cualquier aragonés puede conseguir lo que quiera. Yo mismo pues soy el ejemplo, es decir, un día me propuse subir los 14 y los subí, ¿no? Y como eso pues tenemos muchos ejemplos en esta tierra, porque es una tierra de gente dura y de gente que tiene tesón, ¿no? Lo llamamos cabezonería, pero en el fondo pues es tesón, ¿no? Y luego también que reflexionemos sobre la suerte, la suerte que tenemos en nuestro territorio, y tener un territorio que el 75% del mismo es que son montañas, entonces tenemos un territorio absolutamente genial para allá, ya no solo para ascender las montañas, sino para el senderismo, para la bici de montaña, para el excursionismo, para el descenso de barrancos, para un montón de cosas, ¿no? Entonces tenemos la suerte de tener todo muy cerca ahí en nuestra tierra, ¿no? Y tener un paisaje extraordinario, con lo cual, pues que luego aprovechemos, que realmente sepamos que tenemos ese gran privilegio que no ocurre en otras partes del mundo, entonces que seamos muy conscientes y orgullosos de que tenemos un territorio absolutamente precioso para las actividades al aire libre, ¿no? Y que eso es algo que desde pequeños, en el ambiente familiar, ya deberíamos inculcar y salir al campo y salir al monte y hacer la actividad que sea, ¿no? Yo no digo cuál, pero hacerla. Me quedo con ese titular en esta entrevista, ¿no? Con el que un poco dices, ¿no? Hay que soñar. Dos preguntas más antes de terminar la entrevista. Gilo Calacua, ¿has visitado las inmediaciones? ¿Qué te han parecido? ¿Qué sensaciones te llevas? Pues me ha parecido un proyecto muy, muy, muy interesante. La verdad es que cuando lo he visto en el plano, pues bueno, me hacía un poco de idea, pero cuando ya hemos visitado en situ el lugar, casi me podía imaginar como ese lugar que ahora está, digamos, semiutilizado, hay un embalse, pero que realmente no tiene ningún uso recreativo, ¿no? Como con una inversión relativamente pequeña, porque estamos hablando de inversión que es relativamente pequeña, y sobre todo para una administración general es pequeña, ¿cómo se puede crear un sitio de referencia, un sitio faro, un sitio donde se puedan atraer a inversión, a inversionistas privados que puedan poner en marcha una serie de actividades de ocio que puedan, digamos, articular todo un territorio que de alguna manera, si no, lo tienen un poco complicado. Tenemos mucha oferta aquí gastronómica, cultural, pero realmente también hace falta proyectos estrella que sean capaces de atraer a la gente al territorio, ¿no? Y creo que la idea que me han enseñado hoy es una idea que deseo de corazón, que ojalá prospere, porque creo que es una de las formas de atraer personas y de un territorio que tiene una vocación de uso a medio de hacer ahora, se le puede acabar de hacer en condiciones y de tirar para adelante un proyecto muy, muy interesante. ¿Interesante y adecuado? Yo creo que sí. También. Yo creo que sí. Y más en los tiempos que corren, donde cada vez tenemos una sociedad que está más volcada en la generación de actividades aire libre, actividades deportivas, actividades de ocio, familiares, la oferta familiar no hay que olvidarla nunca, ¿no? Realmente muchas veces nos hacen actividades familiares porque no engloban a toda la familia. Entonces, el encontrar actividades en que toda la familia pueda ir a realizarlas, eso es algo clave para que se atraiga a las personas, ¿no? Y creo que estamos en un momento donde cualquier actividad turística o cualquier actividad que ponga en valor recursos turísticos en el territorio y que con una afección, evidentemente, que se pueda compaginar con el uso y el territorio, pues hay que acometerlas. Y por eso desde aquí deseo que salga adelante y que podamos tener algo, un buen referente en esa tierra. Antes de entrar a los estudios, hablábamos tú y yo y me decías que la charla con los jóvenes había ido muy bien, que había habido mucha motivación y que llevabas unos años viendo un cambio de tendencia, o al menos esa era tu opinión en los jóvenes. Cuéntanos un poco más. Pues mira, yo desde luego el cambio de tendencia lo he visto. Yo llevo muchísimos años con conferencias, con los chavales, bien a veces directamente con institutos, a veces a través de la fundación, pero el caso es que tengo contacto con ellos. Y de un tiempo a esta parte, y te podría hablar como de 4, 5, 6 años a esta parte, se ve un cambio en cuanto a la actitud. Es decir, no puedo ahondar mucho más allá porque no los conozco tanto, pero sí la actitud que demuestra de interés, de preguntas súper interesantes como la que antes poníamos sobre la mesa de comentarios, de seguimiento, de atención, de respeto, yo veo un cambio importantísimo y positivo de la situación que había hace una serie de años, a la que hay ahora. De alguna forma antes todas estas cosas parecían que no interesaban, hablar de esfuerzo, hablar de retos, hablar de ilusión, de compromiso, pues todo eso parecía que estabas hablando un otro idioma. Y ahora es algo que yo creo que nuestros jóvenes lo viven de otra manera y tenemos unas generaciones que de verdad yo me quito el sombrero porque los veo ilusionados, los veo respetuosos, los veo con mucho que decir y que yo creo y estoy convencido de que ese cambio lo veremos, veremos cómo se hace realidad. ¿Observas también ese cambio en comercios, en empresas, en personas emprendedoras que te escuchan? Cada día, cada día. Si te das cuenta, cada día nos sorprendemos con cómo las empresas o incluso los empresarios, no me gusta la palabra, porque no me gusta nada, se reinventa, yo creo que nadie se reinventa, simplemente adaptan, se adaptan a la situación que les toca vivir, pero esa forma de adaptación la verdad es que cada vez es algo más generalizado y desde luego en esta tierra, en Aragón, tenemos ejemplos y muy patentes de empresarios que han sabido aprovechar circunstancias que parecían digamos terribles para su empresa, transformarlo en oportunidades y llegar a mercados que no hubiesen podido llegar de ninguna otra manera y la verdad es que tenemos una... Estoy dando el cuide a la cuestión ahora mismo. Sí, tenemos una tierra de emprendedores y se nota, y tenemos una generación de empresarios, pero a todos los niveles, esta semana pasada, por ejemplo, estuve visitando Empresarial de Zaragoza por una serie de temas que me presentaban sus mercados, a dónde llegan, qué tecnología tienen, qué innovaciones están haciendo, donde temas de pizarras electrónicas para chavales como de remolques para temas de ocio y son empresas aragonesas, son empresas punteras y son empresas que tienen mercados internacionales y son gente de aquí que de alguna manera han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y están teniendo éxito. Entonces creo que sí, que sin duda así es. Carlos Pauner, qué maravilla hablar contigo. Hablabas también de una fundación propia, pero antes de preguntarte por ella y por qué, nos cuentes también un poco lo que hace, sí que me gustaría saber, bueno, entiendo que cuando vas con tu equipo a ascender, nunca se sabe, evidentemente, pues bueno, te juegas mucho hasta la vida. ¿Ha habido algún momento donde te has visto realmente mal y donde has llegado a pensar que era el fin? Sí, de forma personal sí, he tenido varios momentos, por ejemplo en el Cancha de Junga del año 2003, donde estuve tres días perdido a más de 8.000 metros, donde ya se me dio por muerto aquí, donde ya se preparaban los funerales y todo, y bueno, yo estaba ahí concentrado en una lucha de intentar salir de esa altura extrema, sin nada, sin agua, sin comida, sin nada, pues fue un momento muy duro, un momento demasiado duro. Luego también he tenido momentos muy duros, no porque me ha tocado a mí, pero momentos de pelear por un compañero, de intentar ayudarle, intentar sacarlo de ahí y al final no puedes y tienes que dejarlo allá, pues son momentos también muy terribles, ¿no? Y que dan ganas de arrojar la toalla y decir, bueno, no sé si me sigue mereciendo la pena esto, pero sí que es verdad que luego, pues bueno, al final tienes un proyecto en la mente, te rearmas, sigues adelante y todas esas circunstancias negativas, digamos, pues van quedando en un segundo plano y el ser humano es así, el ser humano tiene una capacidad para ver el lado positivo de las cosas y así por eso somos capaces de vivir muchas veces. ¿En qué momento, pues bueno, pasa también por tu cabeza crear una fundación? ¿Y con qué objetivo? Pues mira, pasa por mi cabeza crear una fundación en el momento que acabo con los 14-8.000. Durante 14 años he estado yendo a países como Nepal, como Pakistán, como China, conviviendo con personas, conviviendo con gentes muy distintas y viendo sus problemas, y viendo como personas que te ayudan, que lo dan todo por ti, ellos no tienen nada, no tienen ni acceso a la educación muchas veces, ni acceso a agua potable. Entonces cuando vuelvo aquí, de alguna manera tengo la necesidad de compensar todos esos desvelos de la gente que me ha ayudado en esos países, de intentar ayudarles desde aquí. Y entonces el arranque de la fundación es precisamente con mi cocinero de toda la vida en Pakistán, con su pueblo, que lo conozco, que sé que no tiene ni sillas en las escuelas ni nada, y la fundación lo que hace es recaudar una serie de dinero para desplazarme ahí y comprar personalmente las sillas y las mesas, ir a volver a la escuela, arreglar el baño, poner en marcha la página web, becar a varios chavales para estudios superiores, y de ahí arranca ese interés en ayudar a los jóvenes en educación, deporte y valores. Y ese es el objetivo de la fundación, tanto en territorios lejanos como en Nepal y Pakistán. Ahora estamos con un proyecto de rehabilitación de un orfagato en Nepal después del terremoto, pero también con proyectos en nuestra tierra, en mi tierra. Quiero llegar a los jóvenes aquí, quiero inculcarles valores, como lo que es un proyecto piloto que hemos hecho en el Partido de Almudací, de intercambio de colegios para que valoren lo que es el esfuerzo de ir a la escuela. Tenemos con la Consejería de Educación una serie de acuerdos para charlas motivacionales a los chavales. La verdad es que esas tres líneas, esfuerzo, valores y deporte, y llevado a aquellos territorios donde creo que hace falta. Una maravilla hablar contigo, gracias de verdad. Yo creo que hemos pasado un poco por todos los sitios a los que tú también vas llegando y tú quieres comunicar. Gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien esa fundación, esa educación, esos valores, ese deporte que continúe en ti también y que lo puedas transmitir. Carlos Pauner, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer y simplemente agradecer también a la Asociación de Comerciantes Industriales de aquí, de Calamocha, el esfuerzo que ha hecho por una jornada que está siendo maravillosa y muy bien aprovechada. Gracias por estar con nosotros. Ahí quedaba ese agradecimiento por parte de Carlos Pauner. Nosotros seguimos en Calamocha Noticias.